...y cada uno transcurre información pedagógica online. Como que quieras, instituciones necesarias, ha sido desarrollado en conjunto por UDES en la formación telefónica el curso de asociación de educación para directores de la región a Yacuto. En fin, toca los acuerdos alcanzados por la Dirección Nacional de Educación en la atención a la solicitud realizada por la asociación telefónica en el servicio del 17 de diciembre de 2014 de la Dirección Nacional de Yacuto de la DREA Yacuto, se dio apertura a 200 pacientes para acceder al curso en el mismo que inició el 15 de septiembre y concluyó el 26 de octubre. Durante el año 2014, 138 miembros del personal directivo de la Dirección Nacional de Educación de Yacuto aprobaron el curso. La Dirección Nacional de Yacuto ha reconocido el curso de gestión para directores mediante la resolución directoral de la Dirección Nacional de Educación en el año 2014, ¿no? Los participantes recuperaron el curso de estudiar certificación con 200 horas de la cósmica. El curso desarrolló en cuatro unidades de contenidos de introducción a la gestión educativa, dimensiones de la gestión educativa, excluencia de la gestión educativa y proceso de la gestión educativa. Se abarcó, además, la participación en mejoros temáticos y labores complementarias para trabajar actividades propias de la experiencia. Los participantes recibieron también cuatro examinas al final de cada unidad y consideraron la última evaluación, la verdad que las evaluaciones fueron automáticas, y además también una probatoria fue lista. Finalmente, los participantes le daban un test de satisfacción del curso. Cada uno de los participantes obtuvo todos los documentos, como el manual del curso de gestión, guías de ayuda para el participante, así como manuales para ingresar a la plataforma del curso, participación en muros y actividades complementarias a la labor de gestión. La ceremonia de participación se realizará este lunes 24 de noviembre a las 17 horas en la historia del escenario de la gestión.